Estos días estuvimos recorriendo todo lo que es el norte, empezamos en La Quiaca, seguimos en Cereguilla, en Oratorio, Aropampa, Humahuaca y Tilcara. La semana que viene nos vamos a San Pedro y a Ledesma y en dos semanas nos vamos a Susques y a Cochinoca, a zonas bastante lejos como Catua y bueno, Susque capital. En este viaje nos dimos cuenta de que muchos chicos están interesados en formar parte de la fiesta, chicos que no pueden acceder a los diferentes medios para hacerlo. Y está muy buena esta iniciativa de llevar la fiesta, que conozcan, que aprendan, que se sumen, que sean escuchados y que realmente se sientan partícipes de la fiesta que también es de ellos. Los chicos están súper emocionados al vernos, al ver la cielo, la verdad que sus caras de emoción te lo dicen todo, es más, nos re emocionamos, no había lugar que no lloremos. Y los chicos estaban felices, nos transmitieron todas las ganas que tienen de participar a la fiesta. Ellos la viven con otra realidad demasiado distinta a nosotros, porque la ven desde lejos. Y lo poco que pueden hacer, la festejan como pueden, con sus pocos recursos o con las pocas cosas que tienen. Y por ahí nosotras nos emocionamos porque decimos, guau, qué alegría, qué ganas de recibirnos. Con lo poco que tienen nos daban todo. Que tenemos que seguir incluyendo al interior, que es una parte muy importante de la fiesta, que ya no las tienen que ver de lejos. Que ellos también tienen que estar con nosotros y trabajar con nosotros, porque las fiestas también son de ellos, porque ellos también son estudiantes.